Quiereme Quiereme Eso está muy tópico, decía en el mundo Que el amor es un sentimiento Que tiene un lado claro y un lado oscuro Y las alegrías penas van por dentro Pero mi amor Ya es como un hilo Que arreglar con Cero desconcillo Que mira como voy Que arreglar con Cero desconcillo Pero que mira que tú Quiereme Pero que mira que te digo que tú quieres Pero que mira que te digo que tú quieres Pero que mira que te digo que tú quieres Resulta muy tópico, decía al valiente Al que juega con los amores Que en la soledad suena muy diferente Cuando no la quiera, cuando no la impone Pero mi amor Es como un hilo Que arreglar con Cero desconcillo Que mira como voy Yo, 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 yo Con el bombón, bombón Que en la eco Se lo desconcillo Pero que mira que tú quieres Pero que mira que te digo que tú quieres Pero que mira que te digo que tú quieres Pero que mira que te digo que tú quieres Sí, 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 sí Y caminando, camina, camina Me encontré contigo Para que veas tú Los tópicos que muchas veces ves destinos Mi amor Se muere con mis andares Que tengo contra los pasos Tópico es Acordarte solo cuando truenas Tópico es Los estilos que lleva dentro mi niña que Tópico es Ver que el amor es una cadena Y que me han dicho que me amó Y es como un hilo Que en la eco Se lo desconcillo Que me han dicho que me amó Y es como un hilo Que en la eco Se lo desconcillo Pero que mira que tú quieres Pero que mira que te digo que tú quieres Pero que mira que te digo que tú quieres ¡Hey! ¡Hey! Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si Si